Codinguido A que usted no me adivine lo que estoy pensando Coding, Coding, Codinguido Codinguido Este mundo uno tiene sabor Tiene la salsa caballero nena de Codinguido 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 Cuando lo bailes Oye mira papi nuevete bien Apretadito Oye pero a tu mujer Codinguido Codiquidón, Codiquidón, Codiquidón Baila conmigo el Codiquidón Baila conmigo el Codiquidón Baila conmigo el Codiquidón Guarachando yo voy, mi rumba que de cajón Oye como ataca, como ataca, ataca Mira María Belén Chacón Baila conmigo el Codiquidón Mamá que baila mi ritmo en un rincón Baila conmigo el Codiquidón Si tú ataca, si yo bailo, mira mi negra con sensación Baila conmigo el Codiquidón Vacilando, vacilando, vacilando yo llevo Mira mi son El Codiquidón, vacilando, vacilando... Dios, hijo, lleva... Lo pebo of, hijo... El Codiquidón... Mira que vacilón ECO RINGIDO ECO RINGIDO